José Miguel Mulet, J.M. Mulet, es investigador científico, escritor, divulgador, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que trata de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío. José Miguel, buenas noches. Háblanos de esta investigación que estás haciendo y que me parece fascinante. ¿Cómo empezó el tema del desarrollo de plantas tolerantes a la sequía y al frío y en qué momento está? Esto empezó hace mucho tiempo. Yo empecé mi carrera científica hace unos 20 años con mi tesis doctoral en el laboratorio del profesor Ramón Serrano, que es uno de los más grandes investigadores en este campo, y utilizábamos la levadura, que es el microorganismo que se utiliza para hacer pan, por ejemplo, para hacer cerveza, como sistema modelo para estudiar el transporte de iones, porque lo que nos interesaba era la salinidad. La levadura venía a ser en aquel momento como una planta pequeña, era un buen modelo para estudiar. Estuve trabajando con eso mucho tiempo, luego me fui de postdoctoral a Suiza, donde trabajé en un tema que no tenía mucho que ver, y luego a la vuelta tenía que buscar, digamos, un espacio como científico independiente. Estoy hablando ya del 2006. Entonces intenté buscar un proyecto que había hecho antes de irme a Suiza, donde buscaba genes que fueran factores limitantes en condiciones de sequía y frío. Un proyecto que salió bastante bien y a partir de ahí ya desarrollé la carrera como investigador independiente. En los primeros años coincidió con la crisis económica, con lo cual fue complicadísimo encontrar financiación. De hecho, fue cuando empecé a la divulgación científica, porque no tenía dinero para mantener el laboratorio, básicamente. Pero luego ahora he creado un grupo de investigación con una colega que era compañera mía de laboratorio, con Lynn Genouche. Y entonces estamos trabajando en los mecanismos básicos de la sequía. Entonces, digamos que ya está más en la parte de ciencia básica. Yo estoy en la parte de ciencia aplicada. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una planta que tiene muchísimo interés, tanto agronómico como gastronómico, que es el brócoli, que es uno de los vegetales más sanos que hay. Por favor, comed brócoli. Dicen que es hasta anticancerígeno. Y entonces estoy tratando de desarrollar variedades que sean tolerantes a la sequía y a la salinidad. Lo del frío, de momento, tenemos un poco aparcado, aunque hemos sacado algún resultado interesante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de tus libros que tienen títulos bastante provocadores, ¿no? Los productos naturales, vaya timo. ¿Por qué son un timo los productos naturales? ¿Podrías desarrollar un poco mejor esta idea? Ese libro fue un pecado de juventud. Lo escribí hace mucho tiempo. Me divertí mucho escribiéndolo, la verdad. Y lo del título, para empezar, no fue cosa mía, porque está dentro de una colección que se llamaba Vaya Timo. Entonces, todos los títulos tenían que acabar así. De hecho, a mí nunca me gustó porque yo pienso que al lector hay que tenerle un respeto. Y una forma de no entrar bien al lector es decirle que lo que cree es una tontería. Yo creo que es mejor que se convenza al mismo, no decirle de entrada, oye, esto es una tontería. Sin embargo, la colección se llamaba así y ahí tenía que entrar. Ese libro surge cuando yo empiezo a dar clases en la universidad. Los alumnos empiezan a interesarse por el tema de los productos naturales. Yo empiezo a buscar y veo que no había nada de ciencia. Detrás de toda la moda de la medicina natural, la alimentación natural, había más bien superstición y una base científica muy enclenque. Y básicamente de eso trata el libro. De ver cómo muchas cosas que nos venden como mejores no son más que pseudociencia. ¿Por ejemplo? Pues hombre, por ejemplo, todo lo que hay con la comida orgánica, con la comida ecológica, no tiene ninguna base científica. Todo lo que hay detrás de terapias como la medicina ancestral, la medicina tradicional, la homeopatía, la acupuntura, tampoco tiene ninguna base científica. Y nos venden que como es natural es mejor. A ver, no hay nada más natural que morirse. A partir de ahí vamos a intentar de forma artificial estar vivos y sanos el mayor tiempo posible. Conecto con otro libro tuyo que tiene que ver con el tema del que estamos hablando, que es Comer sin Miedo. Mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI. ¿Cuáles son esos mitos y falacias que tenemos en torno a la alimentación? A ver, Comer sin Miedo fue mi segundo libro. Ese ya fue con una editorial grande, no como los productos naturales que fue con una editorial muy pequeña. Y ahí hablo de que se da una paradoja. Ahora mismo tenemos la comida más segura en toda la historia y tenemos más y mejor comida. Y curiosamente es cuando la gente tiene más miedo. Tiene miedo a los restos de pesticidas que quedan en la comida. Tienen miedo a los aditivos, tienen miedo a los conservantes, tienen miedo a la química. Entonces contra toda esa quimiofobia escribí este libro para tratar de demostrar que no, que la comida es segura y que podemos comer sin miedo. Ese libro tuvo muchísimo éxito no solamente en España sino también en Iberoamérica. Pero entonces estos pesticidas, por ejemplo, que nos encontramos en las manzanas o el exceso de hormonas que pueden ponerles a los pollos, en fin, ¿no nos afecta directamente? ¿Se han hecho estudios serios? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta. Un agricultor no pone un pesticida porque nos quiere envenenar ni por gusto. Porque a un pesticida le cuesta dinero y le cuesta trabajo. Un agricultor pone un pesticida cuando no tiene más remedio para proteger la cosecha. Por lo tanto, si el agricultor utiliza un pesticida es para que podamos comer. Dicho esto, el control que se hace sobre estos productos es exhaustivo. Se controla cómo se aplica, la seguridad del que lo aplica y el margen de seguridad entre que se aplica y se puede comercializar esta fruta. La mejor prueba de que esto funciona es que prácticamente no hay contaminaciones, no tenemos notificaciones, no hay ninguna correlación con ninguna enfermedad que haya aumentado. Al contrario, cada vez vivimos más y mejor. Con el tema de las hormonas. Las hormonas están prohibidas en Europa, están permitidas en Estados Unidos y no hay problema. Una vez comidas no tienen ningún efecto. Y lo que hacen es que la comida tenga menos costo, que tenga menos impacto porque el animal crece más rápido. ¿Cuál es tu opinión sobre los productos, los alimentos transgénicos? Pues los alimentos transgénicos son simplemente una opción más de las muchas que tenemos. Y son tan válidas como cualquier otro tipo de alimento que en el fondo no son naturales, son todos domesticados. Tú si vas al campo, no te encuentras maíz, no te encuentras tomates, no te encuentras naranjas, ni te encuentras vacas y cerdos. Esos son animales que hemos domesticado y que dependen de la especie humana. El transgénico es simplemente hacer lo que hemos venido haciendo durante millones de años, solamente millones, no me he pasado, miles. Solamente cada lo hacemos con precisión quirúrgica. Exactamente ponemos la información que queremos en el organismo que queremos. Y es una tecnología que ha sido muy exitosa. Entonces, ¿crees que una dieta con transgénicos no es incompatible con la salud y que hay muchos mitos en torno a esto? Al contrario, puede mejorar la salud. Por ejemplo, si tienes deficiencias nutricionales. A ver, ahora en Europa tenemos la crisis migratoria de la gente que sale de África, arriesga su vida, coge un barco y se va a Europa. Esta gente no lo hace por gusto. Esta gente lo hace porque en su país se está muriendo de hambre. ¿Tú te crees que cuando llegan a Europa lo primero que dicen es quiero comer orgánico o no quiero comer transgénicos? Los transgénicos lo que dicen es que quieren comer. Si los transgénicos es una tecnología que puede facilitar que haya más alimento, sobre todo alimentos en zonas donde es difícil conseguir alimentos, como son todas las zonas tropicales, donde la agricultura es mucho más complicada que las zonas templadas, pues creo que es una tecnología que no podemos renunciar a ella. ¿Cuáles dirías que son los engaños de la medicina? Que hablas de eso mucho también. A ver, la medicina es una ciencia y como tal tiene que basarse en el método científico. Y el método científico simplemente es un sistema de conocimiento en el que todo tiene que poder demostrarse. Cualquier cosa que te vendan como medicina pero que no tiene ninguna demostración científica detrás es un engaño. Es decir, si yo te digo que con unas agujas te voy a curar un cáncer, pero no hay ningún estudio que demuestre que esas agujas curan el cáncer, o con una pastilla diluida te voy a curar la diabetes, pero ningún estudio dice que eso cura la diabetes, te estoy engañando directamente porque no puedo demostrar lo que estoy diciendo. De la misma forma que si yo te vendo una alfombra y te digo que es una alfombra voladora y tú te subes y no vuelas, te estoy engañando. Si yo te vendo unas pastillas que curan tal enfermedad y no la curan, es un engaño. ¿Y los efectos placebo, por ejemplo? Los efectos placebo no son un engaño, son algo que está muy estudiado, muy conocido y que se lleva como control en cualquier ensayo médico. Es decir, es sabido que la propia, digamos, perspectiva de que algo va a curarte tiene un efecto. Y eso es lo que hace que algunos remedios que no funcionan aparenta que funcionen, pero claro, un remedio de verdad lo que tiene que tener es un efecto superior al placebo. Te voy a hacer una pregunta que le estoy haciendo a varios biólogos y científicos con los que estoy conversando y tiene que ver con el resurgimiento del movimiento, de este movimiento anticientífico, antivacunas, negacionista del impacto humano sobre el cambio climático. O sea, gente, terraplanistas incluso, ¿no? Gente que cuestiona la ciencia desde la religión algunas veces, desde la política, desde lugares no científicos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta gente? A ver, estos movimientos han existido siempre. Lo que pasa es que acaban pasando al olvido. Pero si tú buscas hemenotecas, si tú buscas libros de historia, encontrarás que cuando empezaron los ferrocarriles había gente que decía que el ser humano no estaba adaptado para ir en ferrocarril y que se producía una locura del ferrocarril y que tanta velocidad, unos 30 kilómetros por hora, podría causar efectos en la mentalidad y que la gente se volviera loca. Cuando empezó la electricidad, había pueblos que cuando se electrificaban la gente cortaba los cables porque decían que eso era una forma del demonio de manipular sus mentes. Es decir, esto ha existido siempre. ¿Qué pasa? Que luego se olvidan porque sus argumentos no tienen ninguna base. Y la diferencia entre cuando en el siglo XIX o principios del XX se hablaba del miedo de la electricidad con ahora es que ahora hay internet y antes no había. Ahora la información se puede propagar con un clic. Por lo tanto, cualquier teoría estúpida se difunde muy rápido. Cosa que antes no pasaba. Se difundía más poco a poco. ¿Qué pasa? Que al final son historias bonitas. Y la gente que cree en ello, lo que le gusta es sentirse especial. Sentirse parte de algo. Si todo el mundo dice que la Tierra es redonda, pero yo sé que la Tierra es plana, yo me siento parte de una comunidad de seres elevados. De seres que están por encima de la media. Porque todos están engañados menos yo. Es un... Viene a ser un poco como el que conduce en sentido contrario por la autopista. O sea, y de todos conducen mal, y de uno, idiota, conduces mal tú. Pero tú te sientes especial porque eres el diferente. Es un delirio de alguna forma. El terraplanismo, por ejemplo. La gente que es terraplanista se siente que forman parte de un club muy selecto. Es el club de los estúpidos, pero da igual, somos muy selectos. Esto es algo que ha sucedido en toda la historia, no es nuevo. De hecho, los argumentos son muy viejos, pero ahora se difunden mucho. Claro, esa es la diferencia. Que ahora todos estos escépticos radicales, que no está mal ser escéptico, pero llega un punto en que ya se vuelve delirante. Una cosa es ser escéptico, no es ser tonto, no es lo mismo. Ser escéptico es cuestionarlo. Pero si llegas a una conclusión de que la Tierra es plana, no eres escéptico. Es que quizás te falten cinco minutos de cerebro. Cinco minutos de maduración. Y es peligroso, sobre todo el movimiento antivacunas. Ya ves cuánta gente está cuestionando la efectividad, no solamente de la posible vacuna del coronavirus, sino las vacunas en general. Esto me parece tremendo. Sí, este movimiento es muy peligroso porque, a diferencia del movimiento terraplanista, que, en fin, no tiene mucho recorrido, el movimiento antivacunas, sí que tiene consecuencias, sobre todo, no para los antivacunas, sino para sus hijos o para los compañeros de sus hijos en la escuela. Ese es el problema. Y este, ahora mismo, dentro de estos movimientos, esto, los negacionistas del COVID, los negacionistas del SIDA, que también existen, los negacionistas del cáncer, son los más peligrosos porque afectan a cosas de salud. A ver, yo, en España, tengo amigos oncólogos y me dicen que todos los años tienen dos o tres pacientes, a veces con pronósticos bastante buenos, y que se dejan el tratamiento del cáncer para seguir con reiki, acupuntura, zumos y tal. Pacientes de los que no vuelve a saber nada, porque en su mayoría de los casos mueren. Muchas veces es verdad que son pacientes que están ya con pronósticos muy malos, que hagan lo que hagan, no tienen solución. Pero en un porcentaje bastante alto, son pacientes que, si siguieran la quimioterapia, podrían salvarse. Pero ellos deciden no salvarse, deciden seguir estas estupideces. Hablando del tema de las vacunas, en la carrera por encontrar la vacuna contra el COVID-19, ¿hay alguna que te parezca particularmente interesante? O dicho de otra forma, si tuvieras que elegir entre una de las vacunas que están saliendo al mercado, o sea, la rusa, la china, la inglesa, la italiana, ¿cuál elegirías? A ver, la rusa, tal y como se ha anunciado, y la información que nos han dado... Sputnik. Yo la cuestionaría, porque la información que han dado es muy rara, muy peculiar. Y hay que recordar que Rusia es una potencia en aeronáutica, es una potencia en física, pero en biología y medicina todavía llevan el lastre de la época de Lysenko, que desmontó todo el sistema de conocimiento de ciencias de la vida en Rusia y siguen todavía bastante por detrás. Mientras que en otras áreas de la ciencia, no lo dudo, son una potencia, pero toda la biología rusa todavía le quedan unos años y toda la medicina yo diría que por el estilo. China, China posiblemente, de lo que te cuenten, irán 20 pasos por delante. China tampoco... Yo en el campo que conozco, que es en el campo de los transgénicos y la agronomía, ahora mismo son una potencia, pero comunican lo que les interesa. Es decir, son bastante opacos. Y prefieren quedárselo ellos y ellos no tienen ninguna necesidad porque, a ver, China son mil millones de habitantes. Son prácticamente un planeta dentro de sí mismo. Ellos, un chino puede hacer una carrera científica en China publicando en revistas chinas sin salir de China y puede tener una carrera científica impresionante dentro de su núcleo de acción y que nadie en Occidente lo conozca porque no es capaz de leer revistas chinas. Entonces, la vacuna china posiblemente funcione porque, además, toda la parte de experimentación no tienen los estándares éticos que tenemos aquí, pero igual funciona y no sale de China. Entre la vacuna italiana y la británica, pues, hombre, la británica creo que va un poco adelantada. Ya están ensayos en pacientes. Veremos. También hay una vacuna española, pero, claro, con el presupuesto que tenemos en ciencia, haremos lo que podamos. ¿Cabe la posibilidad de que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio científico artificialmente? Hombre, si eres terraplanista, lo puedes creer. Eres una persona medianamente normal. Es una estupidez. A ver, la naturaleza nos lleva millones de años de ventaja y los virus nos llevan muchísima ventaja. Aunque quisieras, no podrías haber creado algo así. Y luego, aparte, si hubieras hecho una modificación genética, eso, cuando leyeras la secuencia del virus, se notaría. Verías que hay una secuencia de ADN que no cuadra, que no tiene una lógica evolutiva dentro de la secuencia del virus, cosa que se ha visto el virus. Ya está secuenciado. Se sabe de dónde viene y de dónde ha evolucionado. Como dije una vez en Twitter, pensar que el virus se ha manipulado artificialmente sería como ver un mural de Banksy dentro de un cuadro de Velázquez. Tú notarías que hay algo que no está en contexto. Si hubiera sido un virus creado artificialmente, que es verdad, se puede nacer, en el momento que hubiéramos sabido la secuencia, veríamos que hay una secuencia que no tiene una lógica evolutiva que aparezca ahí. También hay todo un movimiento de gente que está absolutamente convencida de que estamos en medio de una guerra biológica y que este virus fue creado en China y se les fue la mano. Bueno, unas teorías de la conspiración increíbles. También hay gente que vota Trump. ¿Y qué enseñanza crees que nos deja esta pandemia? ¿Qué enseñanza les deja sobre todo a los gobiernos? Tú ves que cada gobierno ha tomado una postura distinta, ¿no? Hay algunos que han optado por cuarentenas radicales y muy estrictas y otros que han optado por defender la libertad individual de ciudadanos, ¿no? ¿Con qué postura te identificas tú? La insignificancia del ser humano. Es decir, en el fondo queremos que somos como el sumón de la evolución, pero no somos nada. De repente aparece un virus y no hay ningún plan, no podemos preverlo, no tenemos una solución y ha sembrado el caos y la crisis en todo el planeta algo que es un producto de la evolución y que es algo que hay una posibilidad de que surja porque ya han surgido anteriormente, como surgió la gripe de hace 100 años y como surgió la peste negra en su momento. Es decir, en el fondo seguimos siendo mindundis, seguimos siendo miserables frente a la evolución. Si ahora, por ejemplo, apareciera un meteorito en órbita de colisión con la Tierra, no podríamos hacer nada, pero absolutamente nada. Es decir, seguimos siendo muy insignificantes. Si ha aparecido un virus y nadie ha sabido qué hacer. ¿Qué estrategias han funcionado mejor que otras? Todavía no lo sabemos. España, por ejemplo, ha estado dando bandazos, no sabía qué hacer, optó por un confinamiento radical, luego se ha abierto el confinamiento y estamos en plena segunda ola. Quizás en el futuro, cuando podamos entender lo que ha pasado, porque ahora todavía no lo entendamos, veramos que las medidas en ningún país han servido para nada y que en unos países se ha contagiado más que en otros por unas circunstancias que ahora mismo no entendemos y que tengan que ver con el clima o con la genética de la población o con algo. El problema es que ahora no tenemos ni idea de nada. Directamente, todo lo que te pueda decir sobre este tema, quizás dentro de dos meses te pueda reír de mí. Saludo a toda la gente que pueda ver esta revista, que se interesa por la ciencia, si se interesa por mis libros, genial. Ya que estás en Ecuador, saludo a Antonio, que fue un estudiante mío de doctorado, que ahora está trabajando en Quevedo, en la INIAP. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Y nada más. Y un abrazo muy fuerte y espero que sobrellevemos esta crisis que está siendo muy dura en Ecuador, pero también en España. ¡Gracias!